A partir de este miércoles los trabajos de reparación al puente Coatzacoalcos 1 se reanudarán y continuarán de manera normal, esto después de haber sido suspendidos durante cinco días por la celebración del Carnaval 2014, informó el presidente del Comité Local de Ayuda Mutua, Luis Castro Mendizábal. Considerando el periodo del Carnaval y a partir del día 2 de abril vuelve nuevamente a los cierres matutinos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y nocturnos de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, en tanto en los próximos días la SCT tiene que presentar el programa de los trabajos que todavía están por realizar. De igual forma el Ayuntamiento de Coatzacoalcos solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la apertura del puente durante la temporada vacacional de Semana Santa, periodo donde también se celebrará la Expoferia Coatzacoalcos. Sí, esa es una solicitud que también ya está caminando, esa es la idea y la intención, esperaremos de igual manera los tiempos para que la SCT nos dé la confirmación oficial de esta apertura del puente. Castro Mendizábal dijo que estas solicitudes no afectan el avance de los trabajos de mantenimiento de esta vía de comunicación, ya que desde principios de año se contemplaron en el programa que presentó la SCT. Fluvio César Martínez, más noticias. ¿Qué es lo que ha hizo ustedes? Chau, que haar wouldn's mind solo en su camino. pero también nunca regricsbolla se mantiene onógo, porque quien com Callum Subieron en la Segunda demostración ha sido guerrilla, como la rec gota de la COSA de la Universidad AM Gracias.